Un nuevo hecho de sangre sucedió en el Cantón Loma Alta, en la finca Ceilán, ubicada entre el cacerillo Saldaña y Ceseña. Se trata de Pedro Antonio García, de 59 años de edad, quien fue ultimado por varios impactos de bala. Bueno, esta persona aproximadamente como a las 11 de la mañana, pues esta persona andaba en este lugar, en esta finca, y personas aledañas escucharon varios disparos, en el cual fue encontrado en posición boca abajo. Y estas personas que escucharon el disparo llamaron a los agentes de policías, al 911, y encontraron muerto, pues, de hecho sujeto. Un hecho que ha consternado a los habitantes de la zona, quienes nunca habían presenciado una escena como esta. Pues ahorita únicamente hemos procesado la escena, en virtud de encontrar evidencias, y luego se harán las investigaciones pertinentes para encontrar los responsables o el responsable, y el móvil de lecho, que aún no tenemos, no sabemos por qué lo mataron. Como ellos aquí tienen las parcelitas que le han repartido, va, va, tienen las repartidas, el lote de él es allá abajo, está la casita, allá está la mochila trabada, y dicen que aquí venía a ver el lote de un hijo. No, porque como ellos, sí, sí, como aquí es la primera vez que veo yo estas cuestiones aquí, va, yo aquí llevo 20 años de estar aquí en la propiedad, y yo como les digo, va, yo iba a entregar y los patrones no quisieron. Va, entonces ahí veo el caso de esto que ha pasado, va, y saber por qué, va, qué será. Según familiares, esta persona se dedicaba a cultivar maíz y frijol, y que viajaba desde el municipio de Apaneca, en Aguachapán, y que este hecho surgió por rencilla entre el propietario de la finca y el ahora fallecido, quien se supone quería apoderarse cultivando en una porción de la finca, un hecho de delincuencia que se suma a las estadísticas manejadas por autoridades de la PNC. Con imágenes de Jaime Gómez, Mario Ruano, ATV Noticias.